Si tú crees que puedes o no puedes, siempre tienes razón. Te invito a que puedas creer en el sí puedo. En el sí podré desde este instante. Y te invito a vivir una vida mayúscula, siendo optimista y contagiante. Ha sido un honor. Soy Sergio Arias Moreira. Hasta la próxima. Gracias.